Y es un placer presentarles a mis primeras invitadas. Ellas son dos bellas actrices de la telenovela La Ronca de Oro de Estrella TV. Un aplauso para recibir a Viviana Serna y Ana María Estupiñán. ¡Amigas! ¡Bienvenida, Viviana! ¡Hola! ¡Bichosa, María! ¡Qué guapa, Colombiana! ¿Cómo estás, María? ¡Bienvenida! ¡Qué hermosas mujeres de la televisión ahora en Noches con Platanito! ¡Gracias! Oye, tú haces magia porque sigues igualita de cuando te conocimos. Y sigo igual, ¿verdad? Sí. No, yo creo que más precioso. ¡Ay, verdad! Y sabes qué, te voy a decir algo. Yo me volví tu fan y ahora te sigo en las redes sociales y veo que te la pasas viajando por todos lados. Es que mis papás me enseñaron eso. Mis papás siempre nos inculcaban viajar. De hecho, una vez nos llevaron a un crucero. Hice una amiga. Ahí en el crucero. En el crucero. Y una noche me invita. Yo tenía como 17 años y me dice, Vivi, vamos a cubierta. Yo tengo las cenizadas de mi papá. Y pues a eso vine al crucero, a tirarlas al mar. Acompáñame. Entonces yo dije, claro, yo te acompaño. Un momento como tan íntimo. Y entonces subimos, nos metimos a cubierta en un lugar donde no se podía estar. Y entonces ella llega y abre el tarro. Y inmediatamente, apenas lo abre por física pura lógica, pues todas las cenizas se me van a la cara. Pero yo recuerdo que mi amiga se le veía en la cara como, ¡mi papá! O sea, literal, tragaba saliva y sentía como tragaba. Sentía la tierrita en el pelo. Y ella era como sacudiendo el pelo como, ¡mi papá! Y yo como, ok, me tengo que ir ya. Llegué a la habitación. Mamá pasó esto. Casi se desmaya. Me metió a la ducha. Y yo le dije, mamá, pero ya no hay nada que hacer. Ya yo trago y pues yo trago cenizas. O sea, me lo tragué. Ya me pasé al señor. Qué terror de experiencia. Comerte un muerto, imagínate. No está nada padre. No, no está nada padre. Oye, Ana María, bienvenida también a nuestros complaceritos. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá. Oye, antes que nada, muchas felicidades. Bueno, no sé si felicitarte o darte el pésame, pero te acabas de casar. Ay, no. ¡Felicidad! No, felicidad, la felicidad. Sí, sí, muy contenta, la verdad. Es un hombre muy especial que me apoya mucho con mi carrera. No, es muy lindo. Creo que es el mejor estado en el que uno puede estar. Oye, igual que Viviana, también tú tienes tus historias en los viajes, ¿no? De hecho, en tu luna y mil te pasó algo con tu marido. Sí, sí, estábamos a punto de entrar al Coliseo Romano, al Foro Romano y al Monte Palatino. Era el día perfecto para ir y cuando ya nos estábamos reuniendo con la persona para poder entrar, como con el guía, cayó un diluvio. O sea, como nunca en mi vida lo había visto y empezó a llover durísimo. Entonces, compramos un paraguas ahí de los que estaban vendiendo en la calle, algo para ponernos, porque igual dijimos, no importa, vamos a entrar. Sí, ¿para qué te amargas, Diego? Y estando tan lejos, no te da más que divertirte. Hace parte de la experiencia. Y aparte da tu luna de miel, en la noche hubo premio. Oye, Ana María, y tu esposo no es actor, pero le dieron un papel muy importante en una de tus series, ¿no? Estaba yo grabando una serie que de hecho terminé hace poquito y pues mi personaje era un artista, una cantante, entonces tenía fans y uno de esos fans le regalaba algo y después como de tomarse unos tragos y un tiempito, le agarraba la cola. Te tenían que agarrar las puntas. Sí, sí. Entonces, pues nada, en un momento llegaron los de producción y estábamos hablando como chistando y me dijo como, ay, oye, hemos pensado que la escena laga a tu esposo. Y todos se rieron y yo, ¿en serio? ¿Lo dices en serio? Dijeron, sí, sí, pues pregúntale a ver si le interesa y yo. ¿Y lo hizo bien como para Oscar o no? Sí, pues tenía que estar borracho y él jamás en su vida ha actuado, entonces como que hizo su mayor esfuerzo. Pero no, si lo hizo bien, para ser su primera vez, no estuvo nada malo. ¿Es un gran actor? Sí, descubrí un actor. Oye, Viviana, y hablando de buenos actores, ¿tú conociste a un gran actor también, aparte de Matías? Sí, aparte. A Tom Hanks en Nueva York. Sí, a Tom Hanks. Eso fue hace seis años en Nueva York. De hecho, él hacía teatro en Nueva York. Sí, claro, estaba haciendo una obra que se llama Lucky Guy. Sí, una obra increíble, entonces fui a verla con mi manager. Y con mi novio de ese momento. Y fuimos los tres a ver la obra. Y entonces se nos metió en la cabeza como qué padre conocer a Tom Hanks. Pero pues ya pensamos que iba a ser súper difícil. Mi exnovio en esa época estaba súper convencido de que lo íbamos a lograr. Y mi manager también. Y entonces lo que hicimos fue, antes de que se terminara la obra, salir. Y decirle al jefe de seguridad que, gracias a Dios, era latino. Y entonces podíamos hablarle como, hey, somos colegas. Pero haciendo los amigos. Nos hicimos amigos del jefe de seguridad. Y él dijo, bueno, déjenme preguntarle a ver qué dice. Eran los únicos. Éramos los únicos intentando hacer eso. Y él abrió la puerta y yo. Estábamos como en shock. El caso es que cuando nos dimos cuenta, los tres duramos mudos todo el tiempo. Él era el único que hablaba. Porque nosotros estábamos como imbéciles. Hasta que se aburrió y dijo, bueno, el jefe no me contesta nada. Él sacó su celular, nos pidió selfies. Él se hizo selfies. Y después cuando salimos los tres, salimos del camerino. Acabamos de estar como amigos de Tom Hanks en su camerino. Y no dijimos nada útil. Oye, las quiero felicitar porque ahora las estamos viendo en la ronca de oro aquí en Estrella TV. Es la historia de Elena Vargas. Es una cantante colombiana, pero muy mexicana, ¿no? Sí, fue una mujer muy querida por Colombia que amaba, amaba cantar en México. Es muy buena. Oye, pues qué buena onda que están aquí en Oches con Platanito. De verdad, les deseamos todo el éxito del mundo en la ronca de oro. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Oigan, si les gustó, qué bueno. Oigan, si les gustó.